Hola, soy Leonardo da Vinci y soy uno de los artistas, científicos e inventores más importantes y famosos de todos los tiempos. Nací en 1452 en la ciudad italiana de Vinci y desde temprana edad me interesó mucho la ciencia, el arte y la inventiva. A lo largo de mi vida, he realizado muchas obras de arte y científicas que han sido admiradas y estudiadas por muchas personas durante siglos. Una de mis obras más famosas es sin duda La Mona Lisa, un cuadro que pinté hace más de 500 años y que sigue siendo admirado y estudiado en todo el mundo. También soy conocido por mis dibujos y diseños de máquinas y herramientas, muchas de las cuales se han convertido en realidad gracias a mis ideas y a mi visión de futuro. Además de mi trabajo como artista y científico, también fui una figura importante en la vida cultural y social de mi época. Trabajé para importantes figuras de la alta sociedad y fui una figura muy respetada y admirada en el mundo del arte y la cultura de mi tiempo. Si te interesan la ciencia, el arte o la inventiva, espero que hayas disfrutado conociendo un poco más sobre mí y mi trabajo. Mi legado y mi influencia han sido duraderos y siguen siendo relevantes en la actualidad, y espero que mi trabajo siga inspirando a futuras generaciones de artistas, científicos e inventores.